¡Feliz miércoles! Esto es lo más destacado en el tema nacional. Dos hombres fueron detenidos por elementos de la policía de Tultepec, Estado de México, después de haber robado un camión con 44 tanques de oxígeno. Inmediatamente se dio aviso a las autoridades quienes a través del GPS lograron ubicar a los responsables dos jóvenes de 22 y 24 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades. El mandatario Andrés Manuel López Obrador envió sus buenos deseos para Joe Biden, quien este día tomó protesta como presidente en Estados Unidos. López Obrador aseguró que concuerda con algunos proyectos para dar atención inmediata a la pandemia, así como temas migratorios y la reactivación económica en el norte del país. El canciller Marcelo Ebrard informó que llegó a México la sustancia activa para la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. Cabe mencionar que esta vacuna será envasada en México y se espera sea distribuida en territorio nacional y en Latinoamérica a principios del mes de febrero. Datos del Gobierno de México indican que más del 50% de los feminicidios en el país están concentrados en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla. En total, durante el año 2020 se registraron 969 feminicidios, es decir, más de dos casos por día. Hasta aquí México en 24.